Buenos días, vamos a empezar Esta segunda jo... Hola Bueno Pues seguimos con la segunda jornada de este congreso Y bueno, os voy a presentar a Ragnar Audunson Que, bueno, va a abrir esta jornada Ragnar Audunson es profesor de Biblioteconomía y Ciencias de la Documentación En la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Oslo y Ackerhus Ha liderado varios proyectos de investigación Y firmado numerosas publicaciones Que ponen de manifiesto el valor de las bibliotecas Como lugares de encuentro en el contexto digital Claro, os dejo con él Muchas gracias Thank you very much And I would also like to thank you very much For inviting me to speak to you at this congreso Would you allow me to take off this... Yeah, thank you It's a bit better And I think the distance is efficient Not to be a threat to any of you So what I've been asked to talk about That is You say the tension between libraries as Físical places And libraries as Notes in a system of Virtual Virtual places Virtual spaces We have learned during the pandemic Durante la pandemia Aprendimos mucho acerca de las posibilidades Y del potencial de los servicios digitales de bibliotecas Y creo que las bibliotecas públicas Han sabido adaptarse rápidamente al confinamiento del COVID Estableciendo una serie de servicios de recogida de libros Tanto encargándolos online de manera digital Y después recogiéndolos en el punto acordado Como les decía También supimos adaptarnos rápidamente a Como pueden ver solventando problemas técnicos Y también rápidamente hemos expandido los servicios de aprendizaje digital Y también rápidamente se han desarrollado círculos de lectura Eventos, conferencias, lectura compartida, etc. Y han organizado todo esto durante el confinamiento Y lo han hecho así mediante plataformas digitales Y estas son lecciones que hemos aprendido Y que vamos a llevar con nosotros durante la época post-COVID Pero creo que también hemos aprendido mucho Acerca de los límites de depender de las plataformas digitales Sabemos que para muchos La biblioteca pública local Es el puente que les conecta con la sociedad Y con otras personas Y se perdió ese puente Durante el confinamiento Hace un par de semanas En la quinta ciudad más habitada de Noruega Una bibliotecaria decía Que los ciudadanos de mayor edad Iban a leer los periódicos A la biblioteca todos los días Ahí se encontraban con los demás Y que esa era su vida Y que durante el periodo de confinamiento Habían perdido todo ese contacto Durante el confinamiento Cuando cerraron las escuelas Nos preocupábamos mucho Acerca de los niños vulnerables Aquellos niños que vivían En circunstancias difíciles En sus hogares Y que estaban entregados a sí mismos Y entonces quizá el debate Se gestaba en torno a Si deberíamos mantener Las bibliotecas abiertas Para estos niños O las escuelas Deberían permanecer abiertas Para estos niños Pero desde luego Las bibliotecas podían haber sido Un refugio para estos niños Durante la pandemia También ha habido Investigaciones muy interesantes Desarrolladas en Dinamarca Que han analizado Más de 55 millones De transacciones Entre las bibliotecas públicas Y familias con niños Entre el mes de enero Desde 2020 Dos meses antes del confinamiento Y después durante el confinamiento Y qué pasó Cuando volvieron a abrir Las bibliotecas En mayo del 2020 En Dinamarca Y la conclusión De ese estudio Es que las desigualdades Entre las familias De renta alta Y renta baja Es una brecha Que aumentó Durante el confinamiento En que las personas Dependían de los servicios digitales Y dependía también El préstamo de libros A los niños De forma digital Por lo tanto Hemos visto Y conocido El potencial Y supongo que Conservaremos con nosotros Ese aprendizaje Ahora ya Las bibliotecas Organizan Sus conferencias físicas Pero mantienen Y conservan Lo aprendido Durante el periodo De confinamiento Y de todas formas Todos los eventos Que se producen Ahora en el seno De una biblioteca Se transmite También digitalmente O sea que Tenemos esas dos Modalidades Operativas Mi objetivo En esta conferencia En primer lugar Es hablar Del papel De las bibliotecas En una era En que La digitalización Es ubicua Está Por donde quiera Que estemos También Qué retos Crea La digitalización Para la sociedad Y si las bibliotecas Pueden Desempeñar Un papel Positivo Ayudando a la sociedad A hacer frente A estos retos Y si Esto es así Si la digitalización Afecta El papel De las bibliotecas Como Espacios De comunidad Y lugares De reunión Y yo He desarrollado Mi investigación A lo largo De dos décadas Y también En relación Con dos proyectos De investigación Financiadas Por el Consejo De investigación Noruega Que son los que Aparecen aquí En la última línea De la Diapositiva Uno es el Proyecto PLACE Y el otro El ALMPUB Uno desde el 2007 Al 2012 Y el segundo Del 2016 Al 2020 Este último Proyecto Fue un proyecto Internacional En el que Cooperamos Con investigadores De una parte De Noruega Dinamarca Suecia Suiza Y Hungría Y Finlandia Mi punto De partida Es Pensar En qué Consiste Una biblioteca Y yo Propongo Las siguientes Definiciones Para una Biblioteca Porque las Bibliotecas Son instituciones Muy complejas Ahora nos Estamos Concentrando En bibliotecas Públicas Pero estas También son Complejas Pero podemos Encontrar Una definición Que sea válida Para todo tipo De bibliotecas Y que sea Igualmente Válida Para bibliotecas De niños O el departamento Infantil De una Biblioteca Como para Una biblioteca Que se Oriente A la educación Universitaria Y mi definición Es que Una biblioteca Es una institución Un Bibliotecario Es una profesión Que tiene la misión Social De iniciar Procesos Sociales Relacionados Con el aprendizaje Y con las Experiencias Culturales Y literarias Sobre la base De colecciones Organizadas De literatura Tanto físicas Como digitales Los procesos Sociales Son Nuestra razón De ser Las colecciones Que existen En la biblioteca Son nuestras Herramientas Pero Las colecciones Son inevitables Porque no existe Una biblioteca Sin sus colecciones Pero esto Representa La herramienta Uno De los Cambios Profundos Que están Experimentando Las bibliotecas Es que La digitalización Abre Una serie De posibilidades Que nos permiten Cambiar el foco Y el enfoque Desde La herramienta Y las colecciones De la biblioteca A nuestra Misión social A los procesos Sociales Que constituyen Que constituyen Nuestra Visión Desde un punto De vista Formal Las exigencias De las herramientas Y de las colecciones De las bibliotecas Eran tan Inmensas En cierta medida Que se llevaron Una gran parte De nuestra atención Y la educación En la biblioteca Estaba relacionada En cómo organizar La herramienta La formación La formación Para alguien Que trabajara En una biblioteca Era cómo Organizar Y cómo cuidar Las colecciones Pero Actualmente Ya estamos En una posición Que nos permite Cambiar de enfoque Y cambiar Hacia Aquello Que es Nuestro Objetivo Último Que es La misión Social De La biblioteca Y esto plantea Un nuevo reto Porque Ya es un desafío Cambiar el enfoque De algo A lo que nos hemos Habituado Y Para ahora Enfocarnos En la misión Social De Las bibliotecas Eso representa Un reto Y Por una parte Hay la tendencia A rechazar Este cambio De enfoque Y concentrarnos En las colecciones Y por otra parte También Hay la tendencia Que vemos En algunas bibliotecas Donde los bibliotecarios Se oponen O rechazan La Dimensión De la colección Y del acervo De la biblioteca Y quisiera Hablarles también Un poco acerca De la digitalización La digitalización Y la llegada De De internet En la primera mitad De los 90 Fueron avances Llenos de promesas De más comunidad De más participación De más democracia O sea En resumen Empoderamiento Y yo creo Que esta era La versión oficial Y eso era Lo que creíamos Que nos iba a aportar La digitalización Porque pensábamos Que esto reduciría El umbral Entre el gobierno Y los gobernados Y se crearían Formas de comunicación Más fluidas Más directas Entre los gobiernos Y los gobernados Y en ese sentido Recuerdo Un rector De una Escuela De bibliotecarios En Dinamarca Y escribió un libro En el que decía El título era La sociedad Hipercompleja Donde decía Que la esencia De la sociedad De la información Reside En que Divulga De forma Exponencialmente O amplía Exponencialmente El número De personas Con las que Me puedo comunicar O sea Que se creía Que la digitalización Aumentaría El sentido De comunidad Aumentaría La democracia La participación Y en cierta medida Podríamos decir Que algo de eso Ha pasado Pero también Vemos Que aquí Hay ciertos retos Como por ejemplo No hemos visto Dispersión del poder En la democracia Sino concentración Del poder En las manos De las grandes Tecnológicas Lo que conduce A menos democracia Vemos más Supervisión Y control No sé si conocen Ustedes El libro De Supervisando El capitalismo Del catedrático Universitario Americano Shushan Asbubov Que es un libro Muy interesante Que creo Que es importante Que las bibliotecas Lo estudien Y que reflexionen Acerca de sus contenidos También Sandra Brayman Que también Es una catedrática Americana Escribió un libro Que se llama Cambio de Estado Una de sus frases Dice que En la sociedad De la información En vez de que Las personas Sepan cada vez más Acerca del Estado Lo que pasa es que El Estado Y también Las grandes tecnológicas Saben cada vez más Y tienen cada vez más Información Acerca de los ciudadanos Y los ciudadanos Cada vez menos Acerca del Estado Esa es una gran frase Por lo tanto Por ahí digo Aquí en la diapositiva Que hay más Supervisión Y control Y también Una Una Un movimiento Hacia una Ghettoización Y a las Ecocámaras Y todo esto Se resume En un Desempoderamiento Social ¿Y qué papel Pueden tener aquí Las bibliotecas En una política Que esté Que sea consciente Y sepa evitar Todos los peligros De la digitalización Cualquier desarrollo Avance tecnológico Importante Tiene en sí mismo Ambas posibilidades Puede representar Muchas promesas Pero también Incluye muchos peligros Cuando llegó La industrialización Esta encerraba La promesa De crear bienestar En la historia De la humanidad Como no se había visto Antes Pero también Incluía La posibilidad De la destrucción Medioambiental De la Explotación Y eso lo vemos Ahora Que para evitar La destrucción Medioambiental Hay una serie De políticas En ese sentido Y también Vivimos Con Políticas De una destrucción Medioambiental Sin piedad Y Estamos viendo Todo lo que esto implica Y todas las políticas Que se ponen Al servicio De Evitar Los efectos Negativos De la industrialización Y de este tipo De efectos Entonces Nuestra tarea En tanto que Bibliotecarios Y que bibliotecas Es promover Esto Es decir Que se produzca Un diálogo Abierto Informado Y una conversación En la constitución Noruega Hay un ejemplo Hay un párrafo El párrafo 100 Número 100 De la constitución Noruega Que establece Los principios De la libertad De expresión Y de la libertad De información Y la frase Final De ese párrafo De la constitución Noruega Dice Es El deber Del estado El establecer La base Para Que El público Pueda mantener Conversaciones Informadas Y Abiertas Y Para ello Las bibliotecas Son una herramienta Muy importante Para mantener Este tipo De política Se trata De evitar Los peligros Del Desempoderamiento Que Está Incluido En el desarrollo Digital Y que También Está relacionado Con el Empoderamiento Y esto A su vez Está relacionado Con Los avances Digitales Vean Esta imagen Y nosotros Deberíamos Promover Los procesos Sociales De la comunicación Entre las personas Que viven Y que respiran Aquí Las pueden ver Intercambiando Información Y aprendiendo Los unos De los otros Y miren En esta imagen Ven Hombres Y mujeres Y ven Un joven Esta foto Por cierto Es de la biblioteca Pública De Borgen Que es La segunda ciudad De Noruega Y es una buena Ilustración De La misión De una biblioteca Para personas Vivas Y que respiran De distintas procedencias Donde pueden aprender E intercambiar Unas con otras Y nos permite Considerar La biblioteca Como un espacio Físico De intercambio Personal Quizá No tenemos Las mismas posibilidades De hacer Este tipo De intercambio En plataformas Digitales Y nuestra tarea Es justamente Evitar Lo que se muestra En esta imagen Es decir La ecocámara Y aquí Presento Algunas reflexiones Acerca de un concepto Clave Que es el de La digitalización Multiculturalismo Y la necesidad De contar Con espacios De reunión De baja intensidad Este concepto De lugares O espacios De reunión De baja intensidad O de alta intensidad Los explico Aquí En relación A un artículo Mío Que publiqué En el año 2005 Donde hablo De estos conceptos Pero podemos En general Podemos decir Que espacios De encuentro De alta intensidad Son espacios Y lugares De encuentro Donde Vivimos Nuestros Intereses Y valores Primarios Junto A otras personas Que comparten Esos mismos Intereses Y valores Por ejemplo Miembros Aquí estamos Todos Miembros De comunidades De alta intensidad Y también Los serían Los miembros Que acuden A congregaciones Religiosas A organizaciones Políticas Un club De deportes O nuestro Equipo De fútbol Preferido O nuestro lugar De trabajo Serían lugares O espacios De alta intensidad O un coro Si cantamos En fin La mayor parte De nosotros Pertenecemos A algún tipo De espacios Y estos espacios A los que pertenecemos Los podemos definir Como espacios De alta intensidad Y estos espacios Son importantes Porque le otorgan Un significado A nuestra vida Por eso son importantes Estos espacios Y también Lo son Son importantes Porque Ayudan A construir Confianza Y por otra parte Tenemos espacios De reunión De baja intensidad Y estos son Espacios Y lugares De reunión Donde Estamos expuestos A otros valores E intereses Distintos A aquellos Que nosotros Compartimos Y que apreciamos Y tenemos que aceptar Estos otros valores E intereses Como siendo legítimos No tienen que gustarnos Y tampoco tenemos Que comunicarnos Con ellos Pero tenemos que Aceptarlos Como siendo legítimos Y tenemos que reconciliarnos Con la multitud De intereses Y de valores Que existen En el mundo A la hora De desarrollar Este par De conceptos Me inspiré En un artículo Escrito por El autor Noruego Un catedrático De historia Que se llama Garrison Y en los 80 Escribió un artículo En el que decía Que Que el valor Más importante De las bibliotecas Y también De los periódicos Es que Tanto las bibliotecas Como los periódicos Nos obligan A reconciliarnos Con la multiplicidad De intereses Y de valores Que existen En el mundo Si uno Es un fan Del fútbol Y cuando Cogemos Un periódico O el periódico Que nos dejan En la puerta De casa Antes de llegar A la página De deportes O a la columna De fútbol Pues a lo mejor Tenemos que Pasar Una serie De páginas Hay personas Que están interesadas En el teatro Otros en la economía O sea Que uno Está expuesto A una multitud De intereses Y de valores Y lo mismo Pasa con la biblioteca Uno allí Está expuesto A una multitud De valores Pero En un mundo O en el mundo Digital Esto podría llegar A ser la realidad Aquí uno No está expuesto A otros valores Ni intereses Distintos a los De uno mismo A los propios Y me gustaría Aquí darles Otro ejemplo Cuando yo era niño Había un programa Muy popular En la cadena Nacional Todos los lunes Por la tarde Era un programa Era un programa Al que se podían Enviar Felicitaciones A tu madre Tu padre Tu abuelo El día de su cumpleaños Y Podías pedir un disco Una música Para ellos Y todo el mundo Veía ese programa Y Se organizaba De tal forma Que La primera parte Del programa Estaba dedicado A canciones infantiles Y la segunda parte Se dedicaba A canciones religiosas Ah y había Una tercera parte Del programa Que se dedicaba A la música clásica Y una última parte Que se dedicaba A música Popular Del tipo Elvis Presley O cosas así Y si el joven Estaba esperando Que llegara A escuchar Su música Preferida En ese programa Pues antes Tenía que escuchar Las canciones infantiles Los religiosos La música clásica No tenía que gustarle Pero tenía que aceptarlas Como Intereses musicales Legítimos Con tanto valor Como los suyos Propios Esto se lo comento Como un ejemplo De un espacio De encuentro De baja intensidad Hay una historia Cerca del sol Que también tiene que ver Con nuestro papel Como biblioteca Que viene Es una historia Que les cuento De una biblioteca De Londres Al principio De los años 2000 2001 2002 Más o menos En esa biblioteca Tenían una clase Para las personas De la tercera edad Esta biblioteca Estaba situada En un distrito De renta alta De Noruega De Oslo Y había esta clase Para ciudadanos De la tercera edad Pero a esa clase También venían jóvenes Que procedían De un Barrio No tan afluente Porque ahí En esa biblioteca Tenían mejores Mejores equipos Para lo gaming Que en su biblioteca Local Y entonces venían A esta Del barrio Bueno Y había una especie De competición Entre los Mayores Y los jóvenes En cuanto competían En cuanto a tener Acceso A los equipos De ordenadores Que había En la biblioteca Y entonces Se desarrolló Una especie De cooperación Entre los jóvenes Que eran menos Menos intelectuales Que los Mayores Pues llegaron A una especie De cooperación Donde unos enseñaban A otros Acerca De sus habilidades Tecnológicas Y funcionó muy bien Y no existen Muchos lugares De reunión De ese tipo Donde personas Pertenecientes A grupos sociales Distintos Y de distintas edades Pueden encontrarse En buena cooperación Como llegó a suceder aquí Y esto es un ejemplo De un espacio De encuentro De baja intensidad Y la investigación También nos ha permitido Conocer Que las bibliotecas En efecto Tienen Ese potencial El que les acabo De comentar Y en este estudio Del que les hablo Estudiamos Seis países Como les decía Los países Escandinavos Noruega Suecia Finlandia Hungría Y Noruega Y Dinamarca Y tomamos muestras De población adulta De 18 años En adelante Y nos sorprendió Y nos sorprendió Encontrar Que Para muchos bibliotecarios El 40% De los utilizadores Que participaron En este estudio Decían Que durante Sus visitas A las bibliotecas Durante el último año Habían Establecido Conversación Con extraños Con personas Que no conocían En Noruega Se han hecho Varios estudios Que indican Lo mismo En el año 2007 2008 2011 Y el último En el 2018 Por lo tanto Son resultados Muy fiables Y muy Muy válidos Y el 27% Manifestaban Haber establecido Conversación Con personas De grupos distintos A los A los suyos Propios Con personas De distintas Procedencias Culturales De distintos grupos De edad Y creo Que no existen Muchos lugares Como esto De encuentro Donde una persona Mayor Se pueda sentar Con un joven De un grupo Étnico Distinto Y establecer Una comunicación Y yo creo Que esto Es una Una cualidad Que es única De la biblioteca Porque En líneas Generales Por ejemplo En internet Cuando internet Abre una serie De posibilidades Para construir Nuestro propio Universo Cultural Y nuestro Universo De información Cultural En el que Nos exponemos A cosas Que nos gustan Y por qué No usar Esas posibilidades Por qué No construir Por ejemplo Música Por ejemplo Páginas web Donde podemos Encontrar la música Que nos gusta Porque vamos A exponernos A música Que no nos gusta Porque nos Expondríamos A ideas políticas Que no nos gustan Etcétera Por lo tanto Sí que existe La tendencia De utilizar Estas posibilidades Para crear Un universo Cultural Y de información Que refuerce Los intereses Que ya tenemos Pero la democracia Depende De espacios De encuentro Donde nos Veamos expuestos A Al otro Al otro punto de vista Y la biblioteca La biblioteca física Sigue siendo Un espacio De ese tipo Y qué tipo De espacios O de lugares Son las bibliotecas Yo no sé Si ustedes Ya conocen El concepto De lugares Terceros Es una expresión Acuñada Por el sociólogo Oldenburg En el 89 Que multiplicó Que publicó Un libro Que se llamaba Los grandes Y buenos Lugares terceros Y estos lugares Terceros O terceros lugares Son espacios O lugares Que son importantes Al construir Sentidos de comunidad Podría ser El pub Local Donde hay Los habituales Que van Todos los días Y sabemos Que si vamos allí Nos vamos a encontrar A personas Que conocemos Y la principal Actividad Ahí es Charlar Nos venden Una bebida Y ahí Sabemos a quién Podemos dirigirnos En caso de tener Un problema Etcétera O sea que también Se construye ahí Capital social Y eso sería Un lugar Tercero O tercer lugar Y también Las bibliotecas Locales Son lugares Terceros En ese sentido Después Hay un sociólogo Británico Muy famoso Que es Sennett Y ha escrito Un libro Que se llama La caída Del hombre público Y él define Los espacios Públicos Como aquellos Espacios Donde nos encontramos Con extraños A los que no conocemos A los que conocemos De forma Categor Conocemos su categoría Pero no a la persona Según Sennett En un espacio público Nos encontramos Con gente Que no conocemos Mientras que En un lugar privado Nos encontramos Con gente Que conocemos Y por lo tanto En un espacio tercero Aprendemos a tratar Con lo desconocido Y es un importante Rasgo De la civilización Y una biblioteca Es un espacio público En ese sentido Y un espacio tercero Y las bibliotecas Pertenecen a la esfera pública Es decir Son lugares relacionados Con la formación De la opinión pública Entonces las bibliotecas Pertenecen a la esfera privada O lo que llamábamos Como lugares primeros O pertenecen Al espacio de trabajo Lo que llamamos Un segundo Lugar Hay lugares que Claramente son una cosa U otra Por ejemplo La escuela O el lugar de trabajo Es un lugar segundo Y la familia Es un lugar primero O un espacio primero Y si consideramos Los periódicos Como un lugar O un espacio Este sería Sería la esfera pública Y el pub De la comunidad Local Sería un lugar tercero Y entonces Así entendemos La diferencia Entre estos tres conceptos Pero yo creo Que lo importante Acerca de las bibliotecas Y lo que le confiere Su cualidad única Es que son espacios Que no pueden quedar Restringidos A ninguno A ninguna De estas categorías Las bibliotecas Son espacios De la comunidad Con características De espacio O lugar tercero Y por ejemplo En nuestro estudio El 43% De los usuarios Declararon Haberse encontrado A amigos Y a vecinos En la biblioteca Por lo tanto También son lugares Donde uno se encuentra A personas conocidas Vamos con los amigos Nos encontramos A los vecinos Y también Como lo vimos antes Son espacios En los que también Nos vemos expuestos A extraños Por lo tanto Son lugares Espacios terceros En el sentido De Senet También son lugares A donde se va Con la familia También Van los padres Y llevan a los niños Para ir a una Representación De teatro Por lo tanto También son espacios Familiares O sea Son un lugar Primero También son Espacios Donde uno va Con compañeros De estudios Para trabajar En un proyecto Que nos hayan Encargado Están relacionados Con la esfera Pública Y con la formación De la opinión Por ejemplo En nuestra investigación En estos seis países Que les comentaba El 30% De los usuarios Declararon Haber asistido A reuniones Y a debates En la biblioteca Y le preguntamos A los usuarios De la biblioteca Si habían usado La biblioteca En su calidad De ciudadanos Porque teníamos Cuatro preguntas En ese sentido ¿Usa usted la biblioteca Para informarse A sí mismo Acerca de sus derechos Y obligaciones Como ciudadano? ¿Usa usted la biblioteca Para mantenerse actualizado Como ciudadano? Acerca de cuestiones Que afectan A la comunidad Tercera pregunta ¿Usa usted la biblioteca Para encontrar Información Acerca de cuestiones Relacionadas Con la comunidad O cuestiones políticas Que le interesan En particular? Y la cuarta pregunta ¿Ha usado usted La biblioteca Para encontrar Información Que le ayude A tomar una decisión Como ciudadano? Por ejemplo Relacionado Con elecciones Y lo que averiguamos Es que Casi el 50% Declaró Que encontraba Información Importante Para su papel De ciudadano En la biblioteca En todas estas dimensiones Por lo tanto Desde luego También es un lugar Y un espacio Donde ejercer La ciudadanía Porque yo creo Que una de las Principales Cuestiones Que averiguamos En nuestro estudio Es que Las bibliotecas Se abren Para podernos Desplazar Sin obstáculos Entre las distintas Esferas Y papeles De la vida En una única visita A una biblioteca Se puede ser A la vez Estudiante Se puede ser Amigo Que vamos a buscar Material O un libro Para preparar Una visita A Barcelona Con un grupo De amigos Podemos ser Un padre Que vamos A buscar Un libro Que le vamos A llevar A los niños A casa Se puede ser Un ciudadano O sea Que todos Estos roles Se pueden Producir En simultáneo En una única Visita De una única Persona Por lo tanto Se puede mover Entre las distintas Esferas De la vida Y los distintos Papeles De la vida Y recuerdo Que una vez En una biblioteca Donde estábamos Efectuando Observaciones Había dos Mujeres En la treintena Que se Reunían Todos los días Después del trabajo En la biblioteca Y se sentaban Allí Y se traían Unas tazas de café Y era como Era como La alternativa A una cafetería Para ellas Y de repente Una de las dos mujeres Se levantó Y se fue A la estantería A la estantería De los libros religiosos Y de filosofía Y Trajo consigo Y cogió de allí Un libro Sobre el islam Y cuando fuimos A hablar con ella Y le preguntamos Nos explicó Que en su lugar De trabajo Se estaban hablando De cuestiones relacionadas Con los musulmanes Y el islam Y entonces Ella quería estar Más informada Para poder participar Mejor en las discusiones O sea Que mientras Ella estaba En la librería Perdón En la biblioteca Como amiga De su amiga Pues también Estuvo allí Como ciudadana Con intereses De ciudadana Y para Sentirse Ciudadana Informada A la hora De opinar En la esfera pública Y después Volvió otra vez A su amiga O sea Que ella se movía Sin obstáculos Entre todas Estas esferas vitales Y esta es una cualidad Única De las bibliotecas Y es muy importante Conservar Esta cualidad Y cuidarla Y otra cuestión Es la importancia De los efectos secundarios Una de Los hallazgos Más importantes De nuestro estudio Son La importancia De los efectos secundarios La mayor parte Va a la biblioteca Para buscar un libro Para el fin de semana O para las vacaciones O Van a la biblioteca Para trabajar En un proyecto O por Intereses privados O propósitos privados Pero después La biblioteca Tiene una serie De efectos secundarios A su vez Como por ejemplo Entrevistamos A una joven De una biblioteca De Oslo Que estaba sentada Ante un ordenador Y nos explicó Que ella iba A la biblioteca Para ver su correo Y era su única razón Pero la seguimos observando Y al cabo de un rato Cuando hubo acabado De ver su correo Se quedó En la biblioteca Unos 15 20 minutos Pero también Empezó a leer Una especie De panfleto Del gobierno local Y después También estuvo Mirando Una información Que había En unos tablones Acerca del ayuntamiento local Y eso Todas esas informaciones Que la señora Adquirió Eran efectos secundarios Porque Ella Conscientemente Había ido A la biblioteca Para ver su correo Pero estos fueron Los efectos secundarios Y cada vez Que yo Voy los domingos A pasear Por el bosque Las afueras de Oslo Que lo hago Todos los domingos Voy para disfrutar De la naturaleza Y no lo hago Para promover La salud pública Pero ese es Un efecto secundario Y este efecto secundario Es lo que Justifica Que el gobierno Noruego Estimule y promueva Ese tipo de actividades Y por lo tanto Deberíamos ser conscientes También de ese hecho Y yo Creo que Me gustaría Concluir Con Lo siguiente Que muchos Han predicho La caída Y la irrelevancia De las bibliotecas Como espacios físicos Pero ¿Qué es lo que nos cuenta La realidad? En Noruega La oficina central De estadística Hace un estudio De bibliotecas Cada 10 años Desde 1978 La primera vez Lo hizo en el 78 Y el 25% De la población adulta Decía que había usado La biblioteca pública Por lo menos Una vez En el último año En el 78 Poco habíamos escuchado Acerca de la digitalización Todavía no se hablaba Mucho de eso Diez años más tarde Ya muchas bibliotecas Empezaron a usar Los ordenadores En la imagen Podemos ver A una biblioteca Registrando Aquí libros En un ordenador Y buscábamos La información En los ordenadores Acerca de Los libros Y nuestras colecciones Y el uso De las bibliotecas En Noruega Aumentó En esa época Del 10% Al 45% Después Después en el 98 Ya se había establecido Internet Y la mayor parte De las bibliotecas Estaban conectadas A la red Y la proporción De la población adulta Que usaba La biblioteca Pasó del 45 Al 47% El 46% Había Acudido A eventos Y a reuniones En la biblioteca Y el siguiente estudio Se hizo En el año 2006 Y ahí Ya había Todas las redes sociales Ya se había establecido Facebook Hacía uno o dos años Siguió creciendo La proporción De usuarios Hasta llegar Al 48% Y una cosa importante Que sucedió Entre 1998 Y el 2006 Es que la proporción De usuarios Que acudía A eventos Y a reuniones Aumentó Hasta El 60% Y ahora La proporción De usuarios En la mayor parte De los servicios Está entre el 50 Y el 60% En el 2018 Y 2020 En ese periodo Y las proporciones Siguen aumentando Y cada vez La población Acude A más reuniones Y eventos En las bibliotecas Y han aumentado Hasta el 30% Y esto sucede En los seis países Objetos de estudio Por ello Parece que Con cada vuelta De tuerca De la digitalización La utilización Física De las bibliotecas Parece que Está siempre En aumento Por lo tanto Estamos en una posición Muy distinta A lo que sucede Con otras plataformas De medios Por lo tanto Puedo decir Que la digitalización Parecía generar La necesidad Y la demanda De espacios físicos De encuentro Y de la biblioteca Como un espacio De encuentro físico Y Quiero agradecerle Su atención Bueno Se nos acabó el tiempo Pero si hay Hay tiempo Para quizás Una o dos preguntas No sé si alguien Quiere hacer alguna Pregunta Sí Aquí hay Hay una persona Sí Quiero agradecerle Su conferencia Que me ha parecido Muy interesante Y quería preguntarle Los límites De la organización Si ha estudiado Usted Los límites De la organización En relación Con la biblioteca Porque me parece Muy interesante Su abordaje De Acerca de No Limitar La biblioteca A un espacio Tercero O a un espacio Primero Me ha parecido Muy interesante Este aspecto De los espacios Públicos Que usted Por favor Puede repetirle Porque Me llegó tarde El auricular Yo quiero preguntarle Si ha traducido Usted El párrafo De Susan Lake De los límites De la organización Cuando se refiere A nuestra concepción De la biblioteca De una manera Distinta Cuando hable usted De que las bibliotecas No son espacios Terceros Ni un espacio Segundo O un espacio Público Sino Si existe ahí Un concepto De limitación Será que Esta definición Se refiere usted A definir Otro concepto Dice el orador Si ha estudiado usted El concepto De la limitación Era la pregunta Respuesta Estos conceptos Establecidos En la sociología Como espacios Terceros O los otros espacios No cubre totalmente Aquello que realmente Representa Una biblioteca Por lo tanto Podríamos Considerar esto Un tema De discusión O de debate Es decir ¿Qué tipo De espacio Debemos considerar La biblioteca? Hay una Tesis doctoral De una alumna Relacionada Conmigo Que llama A las bibliotecas O las considera Como un cuarto espacio Por lo tanto Necesitamos quizá Un concepto Que capte La complejidad Y la unicidad O esta calidad Única Que tienen Las bibliotecas Que son unos espacios De encuentros Especiales En la sociedad A lo mejor Es que yo No acabé De captar Del todo Su pregunta Pero podemos Seguir charlando Después al respecto Pues nada Muchas gracias Si no hay más preguntas Bueno luego Si queréis No han arrestado por aquí Podréis hablar con él Si Con más tiempo Gracias 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 Thank you for the work Thank you Thank you Thank you Gracias.